De los cuatro o tres muy duros, sabemos lo difícil que fue, cada proceso, cada partido, en donde no conseguíamos resultados, bueno, con la época de Chemo, la época de Marcarián, la época... Complicado, complicado. Yo entré en la última etapa del profe Freddy Ternero, que en paz descanse, yo entré al último, ese fue mi primer proceso, era muy chico, pero como que apareció la luz cuando llegó Ricardo, el último proceso, el del 2018, me tocó a mí estar desde el principio con Pedro, con Pedro me tocó ahí, y la verdad que la selección es lo más grande que nos ha podido tocar a nosotros, yo siempre lo voy a decir, yo soy orgulloso de haber defendido a mi selección, bien, mal, lo que sea, pero yo estaba ahí, y de cantar el himno, de representar a un país, de tener a mi hijo abajo como mascota, son cosas que no tienen precio y que me va a llegar por el resto de mi vida, haber estado en la selección.